Hola amigos, bienvenidos a Línea de Trabajo. Les saluda Jessica Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que visiten univision.com diagonal trabajos para utilizar la herramienta diseñada por Univision para facilitar la búsqueda de empleos aquí en nuestra área. Hoy tenemos la oportunidad de hablar precisamente con una compañía que está buscando conductores motivados para que se unan a su equipo. Le damos la bienvenida a Eduardo López, coordinador de reclutamiento de Denevent Transportation. Bienvenido Eduardo. Muchas gracias Jessica. Ahora Eduardo, díganos por qué choferes deben considerar trabajar para Denevent. Pues no hay envío forzado. Tenemos recargo de combustible, mecánicos en sitio, bono de aclararse aquí con Denevent, bono de referir y bono de seguridad. Y también tengo entendido que formar parte de su equipo significa que hay trabajo constante durante todo el año. Entonces ahora platíquenos sobre los requisitos para arrendar con Denevent. Ok, el mínimo son dos años de experiencia en camión de 18 ruedas. Necesita su licencia clase A, mayor de 23 años de edad y que tenga su tarjeta de TWIC. Imaginen su aplicación en el sitio de Donovan.com y de pronto lo revisamos. Cualquier otra pregunta, llámame al 832-204-7887. Hablamos en inglés o en español. Los esperamos. Ahora háblenos sobre los bonos que ofrecen. ¿Son solamente al inicio de contratación o por referencia? No, hay muchos otros bonos. Tenemos $3,500 por su day cap. Estamos pagando $2,500 por su sleeper y $1,500 a referir a un dueño de camión. Son tres formas. ¿Y quién no quiere recibir un bono? Ahora platíquenos sobre si sus choferes son sujetos a ciertas rutas de manejo, de local, regional. Eso es solamente la decisión del chofer. Si quiere manejar local, es local. Si quiere manejar regional, es regional. Si quiere manejar distancia, es distancia. Trabajamos con su calendario. ¿Y de qué manera Donovan apoya a sus choferes? Aquí en Donovan tenemos más de 600 chasis y remolques disponibles para nuestros choferes. Recargo de combustible otra vez. Tenemos mecánicos aquí en sitio que hacen reparación de neumáticos y luces de electricidad y mucho más. ¿Y cómo celebran a los logros de sus conductores? Celebramos con premios como chofer del mes, chofer del año y con bonos de seguridad. También durante el año le damos regalitos y los grandes cheques. Los choferes son familia aquí en Donovan. Así que en Donovan sí los tratan como familia celebrando sus logros. Exacto. Ahora, si ustedes están interesados en solicitar empleo con Donovan o si conocen a un conductor que le podrá beneficiar esta información, los invito a que visiten la página donovan.com o llamar al número de teléfono 832-204-7887. Ahí lo ven en la pantalla. Y recuerden que ofrecen ayuda en español y en inglés. Así que muchísimas gracias, Eduardo López, por compartir estos importantes detalles con nosotros. Y también muchísimas gracias a nuestra audiencia por su sintonía y por conectarse. Los vemos hasta la próxima aquí en Línea de Trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.